¡Mijas! Yo no me voy a detener ese contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Su riqueza comparada con lo que yo a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad